Hola hermanas, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hablar de tendencias de uñas, realmente la tendencia este año viene bastante fuerte, vienen los dijes, están super hiper mega en tendencia, pero el plus es que ya los dijes vienen como con una especie de imán, así que el cliente se los puede poner y retirar, aparte de eso las uñas de Hello Kitty y también aparte de eso la decoración con muchos, muchos, muchos dijes, está super en tendencia y que venga también con mucha pedrería, pero además de eso también las uñas bien coloridas, ahorita ya viene como con muchas texturas, ahí en un solo diseño, o sea eso viene super cargado, la tendencia de uñas este año viene super alocada, vienen una combinación de colores bastante extraña y aparte de esos diseños de uñas que uno no se atrevería a hacer normalmente porque mira eso, eso está demasiado cargado y como si fuera poco también vienen estas que son como el efecto blooming que ya lo habíamos visto, pero en este caso viene con francés, liso y con textura, así que es super importante además de eso recargarles que en el francés también se den un tipo de diseños bastante alocaditos como caritas derretidas o derretidas, permitiéndose, así como estas que ves aquí en tu pantalla y puedes ver que son diferentes tipos de diseños de uñas, pero si la gama de colores combina, estos ya los habíamos visto, siento que ya es un poco de lo mismo, solamente que ahorita viene como más mezclado y las caritas, no sé qué pasó con las caritas este año, vale, vienen como que llorando, yo digo unas caritas llorando, aparte de eso no podemos dejar atrás que las caricaturas también vienen fuertes, ahorita veo como ese tipo de espirales que también la están haciendo cualquier tipo de colores y aparte de eso los, los muñequitos se han fumado a Mara, o sea andan con Mara encima porque ya vienen como que con, tú sabes, con los ojitos rojos, con los ojitos rojos, entonces Mara está haciendo su efecto en eso, entonces así, si ustedes ven también estas uñas son como raras, yo les digo como astrales, no sé, como tipo planeta, yo no te puedo escribir cuántos tipos de uñas yo he hecho así, de hecho yo les subí un videíto por ahí, pero ajá, mira esto, viene como tomo blanco y negro, pero viene mucho dije, o sea, ustedes tienen que tener sus dijes, de una vez les digo, compren dijes de todos los que quieran porque esto viene fuertísimo, estas uñas nocturnas, las que me llama la atención es donde tienen la crucita, porque créanme que está súper en tendencia de se espirar, se hace como con tipo aerógrafo, y miren que son unas uñas bastante cargadas, o sea, este año, el otro año que miramos que fue como todo a estético, que fue así todo súper tranqui, tú sabes, menos era más, colores suaves, este año dijo fa fa fa, o sea, mira eso, te digo, las uñas son como muy astrales, como muy astronauta, pero siempre con dijes, o sea, quiero que miren el tema de los dijes y de hecho están súper caros, de una vez les digo, están súper caros por Amazon, por Aliexpress, eso está costosito, amiga, yo ya me compré un paquete, dije, porque claramente no me voy a quejar atrás, estas uñas son ese efecto hombre así circulineo, bien hermoso, viene en tendencia, así que aprendan a hacerlo, y aparte de eso, las texturas metalizadas en las uñas, importante recargar efecto hombre y la partecita metal, aquí te traigo, mira que son astrales, pero si ves el francés, también tiene ese toque de verde, que también es como circulineo, en este punto también vean ese efecto ahí como que astral, pero también tiene dijes y también tiene blooming, en este punto vienen como los reflectivos, pero siento que es más como tirándole a los efectos en las uñas, como que esa moda de maltes reflectivos ya como que quedó atrás, el francés nunca pasa de moda, pero esta vez vino bouchon, aparte de eso, también tienen estas que son bastantes astrales, pero quiero que miren la combinación de colores, que usualmente no andaríamos haciendo estas cosas, pero bueno, eso es lo que hay, mira estas caritas derritiéndose de esto es lo que te hablo, y negro, vaya, vaya, vaya combinación perturbadora la que es esta, realmente no sé qué decirte, me quedo sin palabras, me quedo sin palabras porque siento que esto mucho, o sea, es como demasiado cargado, mira esto, esto de colores neón, ¿qué vamos a hacer? O sea, compren sus pigmentos también, porque yo creo que la van a necesitar, aparte de eso, viene una cosa locada con ese efecto agua que yo no entiendo, esas uñas se ven como con una textura ahí, o sea, no es que me provoque ansiedad, pero sí me da ganas como de morder eso, no sé, como que las veo y me da ganas de mordérmelas, literal, yo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, para serles muy honestas, siento que esto es como una evolución de lo que ya hemos visto, pero mira que esta también se hizo muy popular por la Kylie Jenner, lo más loco de todo es que lleva uñas largas y uñas cortas, o sea, no entendí, no entendí, pero mira esta, por ejemplo, aquí veo, también tienen como bastantes cristales, gemas, pero mira, efecto circulinio, triángulos, aquí mire el efecto hombre que miramos invertido, aparte de eso, tiene cristales, tiene francés negro, o sea, no sé, no sé, mira ese con efectos metálicos, doble efecto hombre, entonces miren que hay que comprar su efecto espejo, plateado, dorado, muy importante, y este tipo de texturas con unos balines ya como mucho más grandes y estas que ven, tápense los ojos, tápenselos porque estas yo sé que van a ser controversiales, pero es lo que hay, yo solamente busqué lo que yo miré, es como que se repetía demasiado en Instagram y por todas las redes sociales y yo dije, no, esto fue, esto fue esta, yo me había demorado bastante para traer este video porque como que no sabía qué meter, la verdad, la verdad, la verdad, no sabía, yo decía como que, guau, ¿qué hago? Mira esta recreación tipo spray y aquí vemos otra que es como un mármol, pero miren que ha evolucionado, se le dice, ¿no? Efecto mármol, mármol, no sé si es mármol o mármol, ay, no sé, efecto mármol, pero esta vez ha evolucionado, la verdad, ya lo había visto, pero como que no lo había visto así tan saturado en toda la uña y ahorita se ve como el efecto geoda, pero bastante diferente, aparte, yo no sé qué pasó con estos circulitos así en las uñas, yo no sé si esto es efecto blooming, si esto lo hacen con pincel o qué, pero lo que sí les puedo decir es que también viene bastante fuerte, lo había visto una que otra vez por ahí, pero ahorita veo que se repite bastante, lo hacen en diferentes colores, para serles muy honestos se ve bonito, o sea, yo siento que se ve muy lindo y aparte de eso, miren, son como bastante playeras, yo siento que son como algo veraniego o algo que se puede usar en el verano y no se crean, porque estas texturas también tenemos que tratar de recrearlas y como ven está en toda la superficie de la uña, yo voy a tratar como de ir subiendo, tú sabes lo que, esto ya lo habíamos visto, yo siento que esto sí se repitió, no sé por qué esta tendencia se vino este año con eso, pero bueno, estas que están aquí están divinas, están bonitas, pero mira también como eso, eso así todo chorreado, es que me da la especie de que se están derritiendo por el calor, estos trazos los había visto yo en las uñas curvas, pero ahorita quiso volver y pues nada, aquí se respeta todo lo que se venga, tiene demasiado trazo, demasiado color, pero si esa es la tendencia, eso es lo que vamos a hacer y a eso nos vamos a ajustar, así que vayan cogiendo ahí su lapicerito, guarden este videíto porque yo sé que les va a servir para más adelante y nada, espero realmente les haya gustado, díganme a ver cuál me faltó y las quiero mucho hermana, nos vemos en el próximo video, chao, chao.